Propuesta Noticias El director de promoción económica Rafael Valdepeñas destacó que como resultado del trabajo realizado en materia de mejora regulatoria, el municipio de Tlalnepantla recibió la certificación ISO 9001-2015, que acredita la eficiencia para expedir licencias de funcionamiento de giros desregulados. Esta certificación tiene reconocimiento internacional y brinda seguridad a los comerciantes que desean regularizar sus negocios, ya que ahora el trámite se realiza en menos tiempo y sin corrupción. Rafael Valdepeñas señaló que Tlalnepantla se convierte en el primer municipio de la entidad en contar con esta certificación que los coloca a la vanguardia para la simplificación de trámites. El municipio de Tlalnepantla es el primero que cuenta con esta certificación, por lo que creamos un antecedente y un precedente de cómo se debe de trabajar. Es el trabajo de un equipo totalmente afín al proyecto del maestro Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla. Con esto les queremos decir a la gente de Tlalnepantla que está segura su inversión. La titular del CAED, Claudia Servín Pineda, señaló que para obtener esta distinción, el ayuntamiento cumplió con una serie de requerimientos que garantizan un servicio de calidad al sector empresarial. Nosotros estamos trabajando con la finalidad de agilizar y digitalizar los trámites en beneficio de la mejora regulatoria. Esta certificación se obtuvo a través de una serie de auditorías y seguimientos y procedimientos implementados por la empresa certificadora, cumpliendo con cada uno de los requisitos de la norma que nos establecía. Estamos logrando ser el primer municipio en todo el Estado de México en la obtención de este certificado para la emisión de licencias de concedimiento de giros desregulados o de bajo impacto. Con información de Propuesta TV, Polo Hernández. Visítanos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.